Música Llegamos a Costa del Este y bueno, recorriendo la localidad estamos en unos lugares que es de los más elegidos por la gente ¿Y ya cuántos años hace que ustedes están en Costa Dulce? Costa Dulce tiene 23 años Así que bueno, se han mudado, pero bueno, mantienen la esencia de lo que es el negocio en sí Sí, nos fuimos mudando, hoy gracias a Dios estamos en nuestro propio local Entonces ya estamos como más afianzados y mucho más cómodos para intentar año a año seguir creciendo un poquito más Porque nos da el espacio y nos dan las instalaciones Bueno, año a año vemos que ustedes le vienen haciendo mejoras, renovaciones Se encuentra el lugar totalmente decorado y siempre tiene algo nuevo cada año Es como que apostamos todos los años a una mejora Yo creo que es para brindarle un mejor servicio a nuestros clientes Nuestro mayor énfasis es eso, trabajamos mucho, trabajamos mucho con el equipo de trabajo Nos esmeramos mucho en el servicio al cliente Y ir cambiando y renovándonos justamente forma parte de eso Bueno, más allá de la comodidad y de lo hermoso que está el lugar La verdad de acá son todas las cosas ricas que vemos atrás Bueno, contanos cuál sería, por qué podemos empezar Como una amiga que tiene alma de gordo, entonces él quiere comerse todo ¿Qué sería lo especial de acá? Lo más elegido, ¿no? Lo más elegido por ahí son las tortas Tenemos como las más elegidas como la torta de manzana o alcarce Pero también este año nos vamos en Muz de Maracuyá o de San Bayón Que también fue como muy elegida por nuestros clientes Tenemos gran variedad de cosas Y la verdad que la gente nos elige Tanto los que nos visitan en Costa del Este como de otras localidades Y nos visita mucha gente que es de la costa El costero nos viene a visitar mucho A tomar un café, una merienda Eso nos da mucha alegría Y por ir recorriendo ya fuera de temporada Uno veía que siempre los fines de semana es un lugar donde está lleno Bueno, también viendo un poco todo lo que ustedes Las variedades que ofrecen, también hay productos para seriaco Sí, este año ampliamos muchísimo la carta Tenemos para veganos, tenemos muchos productos para vegetarianos Y también hicimos mucho énfasis en lo que es para celíacos Que todos puedan venir y puedan pasar un buen momento Y disfrutar en familia Que lo que es elegir una merienda no los condicione A no poder compartir con sus seres queridos Bueno, y contale a la gente que no los conoce ¿Dónde están y qué horarios manejan? Bueno, ahora estamos de 8 a 1 Porque sabemos que tenemos una reglamentación Así que estamos en horario de corrido Estamos en Costa del Este, en la calle Camelias 50, entre 1 y 2 Y bueno, estamos abiertos todo el año Somos costeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!